También vino el proceso de modificación de las recuperaciones. Entonces, en el mes de enero se trabajó el acompañamiento a los estudiantes para poder hacer las evaluaciones de recuperación. Estas se dieron del 24 al 28. La semana pasada, precisamente, estaban en exámenes de recuperación y esta semana ya está habilitado el sistema CIRI de registros para poder registrar las notas de los estudiantes. Recordando que en algunos centros educativos sí se habían hecho las recuperaciones de la primera oportunidad en el mes de noviembre. Los que no tuvieron la oportunidad de recuperarse en la primera oportunidad pues lo están haciendo ahorita en la segunda como primera oportunidad para ellos porque así no lo estipuló el acuerdo. Y adicional, los que no puedan hacerse una segunda recuperación pues podrán hacerlo con una oportunidad extraordinaria como caso especial. En este caso fue del 24 al 28 de enero, ¿verdad? Pero para muchos esa fue la primera recuperación porque no se habían recuperado en noviembre, ¿verdad? Sin embargo, el establecimiento ya había presentado cuadros de registro entonces para el establecimiento es la segunda oportunidad para los estudiantes es la primera. Los que no lograron hacer las dos recuperaciones tienen derecho a pedir una evaluación extraordinaria como caso especial de acuerdo a lo que el ministerio nos estableció. Y eso pues lo pueden hacer los estudiantes en los establecimientos en donde estudiar o en donde van a seguir estudiando. No necesariamente tiene que hacerse en donde estudiar. ¿Tiene una fecha límite esto? Los cuadros extraordinarios, pues yo les he pedido a los directores que sea durante el mes de febrero para que los estudiantes no se atrasen al incorporarse al grado que les corresponde si van a repetir o si van al grado inmediato. ¿Verdad?